El Tactatus Logico-Philosoficus es el libro más influyente de la filosofía y a su vez uno de los más raros, porque interpretarlo sigue siendo un misterio tanto para primerizos como para expertos. Y ni hablar de que esta obra le valió el doctorado a su autor, Ludwig Wittgenstein, quien por muchos es considerado como el filósofo más influyente del siglo XX. Judío rubio de ojos celestes, millonario y tan inteligente que el mismísimo Bertrand Russell tuvo que admitir su superioridad y quien también muy posiblemente haya sido la inspiración, se presume, de este nenito a la hora de crear el estereotipo sobre el cual volcaría todo su odio. Porque sí, Wittgenstein y Hitler fueron juntos a la escuelita. Pero este no es el prólogo que les quiero dar, ya que no existe mejor introducción que la que él escribió para su más grande y única obra, y a la cual la voy a parafrasear un poquito con fines dramáticos. Posiblemente entienda este video aquel que ya ha pensado por sí mismo los pensamientos que en él se expresan o pensamientos parecidos. El problema de leer a Wittgenstein es que su obra se basa en una sola cosa, el lenguaje. Y el Tractatus Logico Philosophicus es la única obra que publicó en vida. Completa, por lo menos. Por lo que si ni Gotloff, Fregue o Bertrand Russell fueron capaces de entenderlo, menos yo voy a destapar su contenido, mucho menos en un video, pero por lo menos voy a intentar tirarles un centro y hacerle justicia como yo pueda. Por lo que para que a ustedes les sea más fácil voy a resumir la conclusión en una frase que de a poco voy a ir desarrollando. El significado es el uso. Por lo que para explicarles esto voy a basarme únicamente en dos aspectos de su obra. Primero, cuál era su ideal de la filosofía. Y segundo, cuál es el sentido que nosotros tenemos que darle a las proposiciones del Tractatus. Por lo que, para hacerlo más didáctico, vamos a citar algunos parágrafos. Porque aunque apenas tenga siete proposiciones, esta obra está escrita como posiblemente ninguna otra que hayas leído en tu vida, por lo menos de este campo. Se escribe como si fueran leyes con su propia numeración y todo. Tipo 1 o 1.1 o 1.1. Empezando por la filosofía, Wittgenstein tuvo una noción bastante particular de esta que se las puedo transmitir perfectamente mediante la siguiente cita. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos. ¿Y a qué va con esto? Bueno, que la filosofía no es una teoría, sino que es la actividad de clarificación de proposiciones. Una clarificación lógica. La lógica de nuestro hablar diario, lo cual queda perfectamente retratado en la siguiente cita. Todas las proposiciones de nuestro lenguaje ordinario están, de hecho, tal como están, perfectamente ordenadas desde un punto de vista lógico. También es el punto de vista lógico de nuestros pensamientos que puede verse como lo que expresamos en el lenguaje. En la proposición se expresa senso perceptivamente el pensamiento. Esta clarificación relaciona el análisis de los problemas filosóficos con el análisis de nuestro lenguaje ordinario. La mayor parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de absurdos. La mayor parte de los interrogantes y proposiciones de los filósofos estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. O también sobre la aplicación de la lógica, que es lo que gobierna el uso del lenguaje. La aplicación de la lógica decide qué proposiciones elementales hay. Lo que pertenece a la lógica es cosa que la lógica no puede anticipar. Esto es claro, la lógica no puede chocar con su aplicación, pero la lógica ha de tocarse con su aplicación. La lógica y su aplicación, pues, no pueden invadirse una a otra. Esto pasa porque el objetivo de Wittgenstein no era pulir o corregir la lógica, sino que entender cómo funcionaba, por lo que cada tanto se dedica a tirarle algún que otro palito a Gottloff Frege. Frege dice, cualquier proposición formada correctamente debe tener un sentido, y yo digo, cualquier proposición posible está correctamente formada, y si carece de sentido, ello solo puede deberse a que no hemos dado significado a algunas de sus partes integrantes. Lo que propone con esto es que el lenguaje únicamente está conformado por proposiciones bien formadas. No necesitamos una lógica que regule nuestro lenguaje, sino que nos basta únicamente con una lógica descriptiva que lo aclare. Desde esta perspectiva, y según el parágrafo número 4.112, define la filosofía como aquella actividad que aclara el funcionamiento de la lógica cotidiana que rige nuestro lenguaje. A partir de esto, si una proposición no tiene sentido, es porque nosotros todavía decidimos no darle significado a alguno de sus componentes. El sinsentido no estriba en la colección de signos que componen a la proposición, sino que en la relación que tenemos con ella. Pero vamos a profundizar esto en el próximo punto. Para empezar, hay que entender a lo que Wittgenstein define como lenguaje. Las palabras se definen por lo que refieren. Si digo mesa, me refiero a esto. Si digo micrófono, me refiero a esto. Si digo taza, me refiero a esto. Si digo libro, me refiero a esto. Y así con cualquier cosa, pero esto es reduccionista, es empirista, ya que cualquier artículo, los, las, les y, por lo tanto, cual, luego, desde, no refieren a nada material o físico. Por otra parte, las palabras se definen en referencia unas con otras. Cuando aprendemos una nueva palabra, principalmente cuando estamos aprendiendo a hablar, no la aprendemos porque la buscamos en Google o algún diccionario, sino por el contexto en el que la estamos usando, por cómo se nos presenta. Ahora, metiéndonos de cabeza en el sinsentido, hay un parágrafo en el Tractatus que vale mucho la pena leer. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones. Entonces, ve correctamente el mundo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Este es un punto estratégico del cual divergen las interpretaciones de su obra. El debate se centra en la noción del sinsentido y en el carácter que el sinsentido puede tener para el Tractatus. El sinsentido substancial es una noción técnica del Tractatus, instaurada en el mismo texto y basada en la definición de las reglas lógicas o sintácticas que las proposiciones genuinas deben respetar. Leer en el sinsentido del Tractatus un sinsentido substancial significa que, esa pseudoproposición, puede mostrarnos un cierto tipo de pensamiento, a pesar de que éste haya sido expresado ilegalmente. Se trataría de un sinsentido que muestra verdades filosóficas últimas, estructura lógica común entre el lenguaje y el mundo, los límites del lenguaje y del pensamiento, el carácter externo de todo valor ético, etc., etc., etc. Una proposición sinsentido es sinsentido si no le asignamos sentido a alguna de sus partes. Es decir, si no le damos un símbolo a alguno de sus signos. Y es importante entender esta diferencia, porque un signo tiene la capacidad de transmitir contenido totalmente representativo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe qué significa. Las luces del semáforo, una carcajada, un cartel de prohibido... En cambio, un símbolo es la representación gráfica que da a entender algo. Sea una palabra, un sentimiento, un valor... Un símbolo no es universal como un signo. Y si quieren, tenemos el mismo ejemplo que nos dio, o le dio por lo menos unos años después, el compañerito de la escuela de Wittenstein. Para la mayoría de los occidentales es un símbolo claro del nazismo y todo lo que representa. Pero ante los ojos de un oriental y espejada, es un símbolo del budismo. Las palabras solamente cobran sentido dentro de un determinado juego del lenguaje. El uso en un contexto y actividad de la vida. Desde este punto de vista, un sinsentido no dice ninguna verdad inefable. Si consideramos que las proposiciones del Tractatus son elucidatorias, la actividad de reconocerlas como tal ya nos enseña algo. De esta misma manera, si queremos decir que el sinsentido nos muestra algo, solo nos muestra que nosotros estábamos intentando decir algo, pero en realidad no estábamos diciendo nada. Reconocer el sinsentido es todo lo que la filosofía de Wittenstein nos quiere enseñar. Y de eso depende nuestra capacidad de expresarnos. No la de encontrar la iluminación de verdades inefables. En el juego del lenguaje podemos cambiar las reglas y cambiar el juego porque hay varios juegos que coexisten al mismo tiempo y no los podemos separar. Por ejemplo, si yo les digo que agarren el libro y lo guarden en la biblioteca, van a saber fácilmente a cuál biblioteca estoy haciendo referencia porque es la única que conocen. Y van a guardarla en la biblioteca de allá atrás. Pero en cambio, si hago este mismo pedido en una librería, ustedes muy probablemente me devuelvan la pregunta de ¿en cuál biblioteca tengo que guardar el libro? O incluso al revés. Si en cualquier parte del video yo les digo libro, van a saber que me estoy refiriendo a este libro, no a la Comunidad del Anillo. Porque este lugar está lleno de libros, pero no importa cuántos libros haya. Ustedes saben que me refiero a este libro. Y lo mismo pasa si yo les digo taza. Saben que es esta taza. No la de Starbucks. Porque es la taza. Esto pasa porque solamente podemos reconocer el significado de una palabra mediante la práctica y el adiestramiento. Dentro de las expresiones sin sentido hay expresiones que son inentendibles y que claramente no tienen sentido, como por ejemplo la que pueden conseguir dándole un cabezazo al teclado. Y otras que parecen que tienen sentido, pero no. Si digo toda persona tiene derecho a ser feliz, si bien puede parecer que tiene sentido, en realidad no estoy haciendo referencia a ningún hecho claro. En el Tractatus, el problema del sin sentido se busca en lo que nosotros intentamos decir mediante el lenguaje, no en infracciones a su naturaleza o en las mismas reglas lógicas. El problema no está en que mis proposiciones filosóficas no respeten las reglas lógicas, sino que yo, al intentar decir algo, utilicé signos a los cuales no les di un significado concreto. Existen dos Wittgenstein. Está el del Tractatus y uno un poco más viejo que se refuta bastante y aunque lo fui metiendo de a poco, lo quiero compilar acá para que se lleve en una idea un poco más sólida. Su visión del mundo es bastante simple. Él entiende al mundo como un conjunto de hechos simples que suceden. Y como son hechos simples, son indivisibles y no se pueden separar en otros hechos. Un enunciado tendrá significado si representa a un hecho simple y las palabras deben hacer referencia a objetos que forman parte de un hecho. Pero además tienen que estar relacionadas para poder reproducir la relación entre los objetos. Y este hecho, entonces, es la frase. Para Wittgenstein, por lo menos el primer Wittgenstein, las palabras son como etiquetas que nos sirven para poder reproducir enunciados que describan hechos que tengan sentido. Así, los enunciados que hacen referencia a hechos que pasan de verdad son los verdaderos enunciados. Por eso, como no podemos constatar ningún hecho constatable de la frase toda persona tiene derecho a ser feliz, entendemos que no tiene sentido y que forma parte de las cosas que no podemos decir con sentido, lo que no podemos hablar. El segundo Wittgenstein admite que metió la pata con el tractatus y esto que les acabo de decir en realidad está medio medio ahí. No podemos entender a las palabras como etiquetas y que el significado siempre va a hacer referencia a hechos o a objetos. Y acá es donde crea el concepto de reglas que crean el juego del lenguaje del que hablamos hace un ratito. El uso de una palabra siempre es correcto dependiendo del contexto. A ver, estos tres colores siempre van a ser considerados azules. Pero este, en una escala de grises, el blue grey, siempre va a ser gris. Conclusión a la que llegué por mi cuenta después de estar una hora discutiendo con mi papá sobre el color de una camioneta que se acababa de comprar. Para mí era azul, para él era gris. Y a la hora de identificar el color, cada uno lo comparó con un grupo de colores que ya tenía en la cabeza y así dio su veredicto. Para mí era azul, para él era gris y para el manual de usuario era gris azulado. Ambos contaminábamos lo que estábamos viendo forzando un parecido con algo que recordábamos pero que en realidad no era así. Entonces, lo que es gris y lo que es azul descansa únicamente en aquellos ejemplos que nos mostraron a la hora de enseñarnos que era gris y que era azul. Entonces, acá viene el ejemplo del libro. Cuando les pedí que lo guarden en la biblioteca o simplemente entender a qué libro estaba haciendo referencia. Les estoy dando una cantidad mínima de información. Podría estar haciendo referencia a cualquier libro o a cualquier biblioteca del mundo. Pero ustedes saben muy bien que estoy haciendo referencia a esa biblioteca y a este libro. El Tractatus Logico Philosophicus. Un libro tan extraño y tan influyente, escrito por un tipo tan extraño y tan influyente, que de forma indirecta, condenó a la muerte a 11 millones de personas. Un libro tan extraño y tan influyente,